La manta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador fue colocada en un puente de la ciudad de Tijuana, la noche del miércoles. La manta fue localizada en un puente peatonal sobre el bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la colonia Lomas Verdes, en la que se hacía un reclamo en contra del presidente de la República, por las acciones emprendidas en la ciudad de Tijuana, como parte del plan de seguridad que inició el pasado lunes. El mensaje fue firmado aparentemente por un conocido grupo del crimen organizado establecido en la ciudad. De forma extraoficial, se mencionó que un hombre fue detenido por esta cuestión. La manta, aparentemente se identificó como un migrante de origen guatemalteco, quien se dice fue identificado por un guardia de seguridad al momento que éste colgaba dicha manta. Hasta ahora las autoridades no han confirmado nada al respecto. Cabe recordar que fue el lunes 4 de febrero, cuando inició el operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para ayudar a disminuir el incremento de homicidios que se han presentado. En los últimos dos años, Política AMLO debe contar con más protección, Jade Colpole, Sursky Política no tengo nada que temer. Asegura AMLO